Bueno, para serles honestos, el Rommel Fernández hoy me sorprendió. Un 85% de avance se ha presentado de las mejoras a un inmueble que cuando lo vimos en el último partido frente a Costa Rica estaba en muy malas condiciones. Al Rommel Fernández ahora le caben 23 mil personas. Es un estadio del cual, reitero, se ha presentado un avance del 85% de todo lo que traerá, básicamente, lo que hace falta es la pista del reducto, un reducto que será la Casa de Panamá en las eliminatorias a la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del 2026. Dentro de las cosas que se han visto hoy de parte de la presentación del consorcio que ha hecho la obra, es la fachada, es lo más llamativo quizá, la nueva fachada del Rommel Fernández, una fachada moderna con el nombre del estadio, fresca, que creo que es la parte más bonita del reducto. Tiene un costo de 8 millones y medio de dólares, la remoción del estadio, la remodelación. Se cambiaron las luces a LED, se instaló una nueva pantalla, se han rehabilitado los camerinos de jugadores y de árbitros, ya decía que se cambió también la fachada, y para serles honestos, lo que son las butacas, la parte de butacas es también bastante moderna de este escenario, en una obra que es del gobierno, del Instituto Panameño de Deportes, que también ha rehabilitado baños públicos, ha rehabilitado también kioscos, pintura interna, el techo, como parte de las mejoras al estadio Rommel Fernández. Dentro de las cosas que se mencionan, que vendrán a aún más mejorar la instalación de este reducto, es la parte de la pista atlética, una pista atlética de primer nivel, que es la que falta todavía por instalar dentro del estadio, y que será parte de la nueva cara de este estadio. La cara del Rommel Fernández, la sede de la selección panameña, que luce como en sus mejores galas.